Y para hablarnos de este importante tema, ya está con nosotros Enrique Ansúrez, él es divulgador de la ciencia. Mi querido Enrique, ya qué bueno que te tenemos por acá. Gracias por estar con nosotros. Hoy contento nuevamente de estar aquí en Imagen, que ya tenía un rato de no estarlos visitando. Bienvenido. Siempre siendo divulgación de la ciencia para la gente. Es correcto. Oye, estamos ya a tres días del fenómeno astronómico más importante del año, el eclipse total solar. México será protagonista de este suceso y más especialmente en Sinaloa, donde, según la NASA, se verá mejor que ninguna otra parte del mundo. Y siempre que hay un evento como este, surge una serie de mitos alrededor. Y por eso, aquí hacemos un breve repaso de las ideas más comunes que se tienen cuando hay un eclipse. Tú no vas a decir si es verdad o si es mentira. ¿No? Dispara. ¿Te parece bien? Ahí va. Mito realidad. Las mujeres embarazadas tienen que usar listón rojo alrededor del vientre. Mito. Totalmente es una farsa. No se preocupen las mujeres embarazadas, pueden ver el eclipse siempre y cuando con la protección en los ojos esté adecuada. Porque por ahí decían las abuelitas antes, ¿te acuerdas? Es correcto. Que pueden sufrir de un aborto las mujeres embarazadas o que los niños podrían sufrir de labio leporino y que por eso se ponían un listón rojo con un seguro aparte. O con llaves colgando. Con llaves. Sí, yo lo vi en el 91. ¿Te acuerdas? Sí, exactamente. Y fuera del aire hablábamos sobre el eclipse del 91, que fue un evento. Yo estaba muy pequeñito, pero lo recuerdo muy bien. Para mí fue muy impactante. Yo estaba en Xochimilco. Recuerdo cómo todos los animalitos como que se confundieron y se fueron a dormir. Entonces, ese tipo de eventos lo vamos a vivir nuevamente en nuestro país. Y somos privilegiados porque también es un mito que solamente en una sola zona se vaya a ver bien. O sea, en todo lo que es la franja en donde se va a ver la sombra a pasar, lo van a poder ver adecuadamente. Entra por Mazatlán, se sigue en esta franja hacia Durango, pasa por Torreón, donde yo voy a estar, incluso la gente de la NASA va a tener ahí su post de transmisión y se sigue hacia Norteamérica y a Canadá. Entonces, en esa franja pequeñita es donde lo vamos a poder ver al 100%. En otras partes del país, dependiendo la latitud de donde estemos, lo vamos a ver como si estuvieran comiendo al sol un pedacito, como una mordida de una... Como va a ser el caso de la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. En la Ciudad de México va a ser como el 85%. Hay que aclarar que no se va a obscurecer en su totalidad aquí en la Ciudad de México, que de repente se va a la luz, ¿no? Eso sí va a pasar en esta franja por donde entra por Mazatlán y se sigue hacia Torreón, ¿verdad? Perfecto. Vámonos al siguiente mito. Mito o realidad, los eclipses son un indicador del mal augurio y terribles presagios como sismos, tsunamis, todo ese tipo de cuestiones. ¿Mito o realidad? Es un mito, son falsas creencias. No hay manera de que estos eclipses puedan predecir... No se espanten. ...una tragedia natural, ¿no? No, no, no. Perfecto. Vámonos al siguiente mito o realidad, la luna es más grande que el sol y por eso lo cubre. No, el sol es mucho, mucho más grande que nuestro planeta y que la luna. Ok. Entonces, está a una distancia en donde los tamaños aparentes son iguales, pero en realidad la luna es mucho más pequeñita. Perfecto. Mito o realidad, los eclipses pueden provocar mareos, náuseas o dolor de cabeza. No, por supuesto que no, es una... Tampoco, no tiene ningún efecto en el cuerpo humano. Ninguno. Ni en el estado de ánimo, mucho menos. Ninguno. Ok. Yo les puedo decir que es más o menos, imagínense que están en la playa y que va pasando una persona y les tapa tantito la luz. Es lo mismo, es una sombra. Entonces, no les afecta absolutamente nada. Mito o realidad, si se prepara comida durante un eclipse, esta se puede echar a perder por la radiación. No, por supuesto, es un mito. Eso ya va a depender del chef. Mito o realidad que los animales pueden predecir estos fenómenos meteorológicos. No los pueden predecir, pero en ese momento se pueden confundir y se pueden ir a dormir. Ok. Eso se puede pasar, sobre todo las aves, ¿verdad? Se confunden, sí. Ajá. Oye, mi querido Enrique, estos lentes, hay que tenerlos muy en cuenta para precisamente presenciar este fenómeno natural. Es correcto. Para poder observar el eclipse de sol, es muy importante tener protección en los ojos y no es cualquier tipo de protección. Una vez les quiero aclarar a los televidentes que no usen papel de regalo de esos que es como metálico. Piensan, ah, este me puede servir porque te filtra un poco. Claro. No te va a proteger. No usen radiografías, porque luego dicen que las radiografías, y no lo observen en un reflejo del agua o de algún espejo. Que yo te decía que en el 91, mis maestros, así lo vimos, o sea, estábamos en la primaria y me acuerdo perfecto que lo vimos a través de un charco de agua. Sí, y es un poquito peligroso porque puede reflejar la luz que te puede dañar. Siempre es bueno usar métodos que los astrónomos ya nos han dicho cómo estos lentes se están distribuyendo, supongamos, en el Instituto Politécnico Nacional, en el grandioso planetario Luis Enrique, creo que es tan icónico para estos eventos. Se van a estar distribuyendo de manera gratuita. Están certificados los especialistas del Politécnico, ya los tienen revisados. ¿Y son gratuitos? Son gratuitos para las personas. Para que no se quieran pasar de listos. Tómense su tiempo, las actividades van a empezar a partir de las 10 de la mañana allá en Zacatenco y ya tienen este tipo de instrumentos. Ya lo decíamos que no faltan los gandallas, mi querido Enrique, que quieran hacer su agosto vendiendo estos lentes piratas, porque si tenemos chelas y refresco de cola pirata que no hagan esto, ¿cuáles son los que nos tenemos que observar? Bueno, de entrada, tú lo acabas de ver ahorita que estamos haciendo un experimento. No se ve nada. No se ve absolutamente nada. O sea, aquí tengo las luces del foro de frente y con esto no se ve absolutamente nada. Nada. Entonces, si agarran un papelito que parece metálico y empiezan a ver alguna luz, como que empiecen a durar, que no les den gato poliebre. Entonces, el público dirá, oye, pero ya no alcancé de esto, porque ya están escaseando. Sí, claro. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, hay un método muy seguro, pero hay que tener cuidado, hay que comprarlos en buenos lugares autorizados, estos lugares comerciales donde compras filtros para soldador, pero tiene que ser del número 14. ¿El 14 para arriba o el 14 es el máximo? Ese es el más alto, el que se recomienda. No usen uno menor. ¿Por qué? Porque el arco eléctrico produce una cosa que se llama radiación ultravioleta, que es la que hace que se nos queme la piel, supongamos, que nos puede incluso producir cáncer. Bueno, esa misma radiación nos puede quemar los ojos. Es bien importante aclararles a los televidentes que con o sin eclipse, mirar directamente al sol nos va a dejar ciegos. El eclipse como tal no te deja ciego, es observar el sol directamente. Ya me decías también fuera del aire que no es que la radiación del sol aumente con el eclipse. O sea, durante el eclipse, la radiación del sol va a seguir siendo la misma que con o sin eclipse. Es como te decía, es el ejemplo de la persona que está en la playa, que estás tomando el sol y de repente alguien te pasa y te da la sombra. Pues es lo mismo, es una sombra. Entonces, con o sin eclipse, mirar al sol te puede dejar este ciego, te puede dañar la retina. Entonces, para eso tenemos estos métodos, lentes autorizados, que tengan su certificado ISO, filtros de soldador sombra 14, o dices, ¿sabes qué? Y están agotados, porque ya está pasando, ¿no? Sí, claro. Oye, me quedo, hombre, que había otras cosas, a veces como con cartón, ya sabes que ese sirve. Eso se les llaman métodos indirectos. No estás viendo directamente al eclipse. Lo que haces, pueden agarrar una caja de zapatos con una agujita, le perforan en un extremo, se lo perforan delgadito, que se vea el hoyito, y del otro lado de la caja ponen un pedacito de cartulina blanca, apuntan el hoyito hacia donde está el sol y van a ver la proyección del sol exactamente en ese cartón blanco. Y ahí poco a poco van a ver cómo va entrando la luna en la proyección del sol. Eso es totalmente seguro, porque no estás viendo directamente a la luz. Claro, perfecto. Mi querido Enrique, te quiero agradecer mucho que hayas venido con nosotros a ver este fenómeno. Es un placer. Y ya nos cantarás de tu experiencia, porque tú vas a estar precisamente en Torreón, con la gente de la NASA, nada más y nada menos. Y los amigos del planetario de Torreón, caigan en el planetario de Torreón, ahí vamos a estar todos, vamos a transmitir de manera directa, se los compartimos aquí imagen con mucho gusto. Y si tienen más dudas, pues pueden preguntarme en mis redes sociales. ¿Cuáles son tus redes? Enrique Ansures en X y Enrique Ansures, divulgador de la ciencia, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia en Facebook y en X, Enrique Ansures. Y ahí les voy a estar poniendo toda la información. Ahí nos mantienes al tanto. ¿Dónde pueden? Sí, claro, les pongo imágenes, ahí vamos a estar transmitiendo. No se lo pierdan, cuídense bien los ojos en el planetario Luis Enrique Erro, allá en el norte, afuera del Metropolitécnico. Se van a estar dando estos lentes a las familias, seguramente se van a acabar, no se frustren, se van a compartir. Sí, se los pueden prestar, ¿no? Se los pueden prestar. Y también es importante decir que con esto tengas, o sea, no puedes mirarlo más de 30 segundos, me parece, ¿no? La idea es descansarlo, por eso un solo par de lentes le puede servir exactamente a toda la familia. Sí, nos están envidiosos. Unos 30 segundos, descansa la vista, se lo van pasando entre todos, ¿no? Con esto ya vamos a poderlo ver las tres horas que duran las cuatro horas. Exactamente, aparte va a haber actividades para niños, hay un domo digital, uno de los más avanzados en Latinoamérica, y pueden acceder también con toda la familia. Enrique, muchas gracias. Es un placer.